Aproximadamente 7 billones de pesos le valdrá a EPM la contingencia de Hidroituango y el retraso en entrada en operación será de por lo menos 3 años. 4 de retraso en los ingresos, 2 de mayor inversión para poner en operación el proyecto y 1 costos directos de la contingencia. En el Consejo de Medellín se inició el estudio del proyecto de acuerdo para aprobar las ventas del 10% de las acciones en ISA y la venta de 3 compañías en Chile, aguas de Antofagasta, el parque eólico Los Cururos y una subestación de energía. La compañía aseguró que mantendrá las transferencias a la Alcaldía de Medellín de aproximadamente un billón de pesos al año durante los próximos cuatro.